Este video es para decirles lo que tienen que hacer paso a paso para salir de Cuba cuando, es decir, por la vía mía, desde mi experiencia en lo personal, fue a través de, es decir, yo salí de Cuba, cogí un vuelo de Nicaragua, de Cuba a Nicaragua. Luego, de Nicaragua a toda la travesía hasta México, luego en México, que eso es otro video, lo voy a explicar cómo fue que cogí la CBP-1 para entrar a Estados Unidos. Muchas cosas han cambiado desde ese momento, ya estoy en Estados Unidos y me tardé mucho en hacer los videos. Pero igual se lo voy a explicar porque puede ser que le funcione igual, sobre todo esta parte de la travesía, que, ojo, no necesariamente necesitas coyotes, ya si te ahorras dinero, esto es para la gente que tiene poco dinero, como me fui yo con poco dinero. Primeramente, paso uno, debes ir y averiguar todo lo que te hace falta para, es decir, primero presentarte a la aerolínea de Cumbiaza. Eso está en el centro de negocios, séptima y tercera. Ahí, hacer la cola, preguntas, porque están las ofertas de los viajes hacia Nicaragua y hacia Venezuela. En Nicaragua había varias ofertas, hasta los precios estaban hasta inclusive de 400, 600, 700, hasta 800 y 900 pesos. Todo dependiendo, los precios de 400 no llevaban maletas incluidas o a veces era de ida nada más, no de regreso. Ellos mismos ahí te dicen que te recomiendan, ellos mismos te dicen que tienes que sacar un vuelo de ida y vuelta. No puedes sacar nada más de ida porque luego en el aeropuerto, no sé. Entonces, luego cuando hagas eso, que ya vayas y averigües, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Una de las cosas que tienes que hacer es ir al policlínico, si no lo sabes, sacar de forma digital por tu teléfono y sacar la tarjeta de vacunación del COVID. No es tarjeta de vacunación de niños, ni nada de eso, ni vacunación de vacunas normales, no, vacunación COVID, que te dan esa digital que tiene la confirmación de que tú tienes la cantidad de dosis que tienes. Eso digital tú lo vas a imprimir y es una de las cosas que vas a llevar para sacar el vuelo. Otra de las cosas, tienes que tener el dinero en MLC. El dinero es en MLC en tarjeta. Luego con eso, con tu pasaporte, es decir, el dinero en MLC es lo que cuestan los pasajes. Pasaporte. Todas las vacunaciones, si tienen los tarjetoncitos con los tarjetoncitos carmelitas con las dosis, acuñados por el policlínico, doctores y todo eso, demás y demás, mejor. Es decir, con eso, con esas tres cosas que les dije, ya van a sacar el pasaje en conviasa. Ahora, les voy a decir paso por paso lo que tienen que hacer para no necesitar un coyote que te lleve de Nicaragua a México. Solamente el coyote lo vas a necesitar en Guatemala, Aguascalientes, para cruzar hacia México, porque esa parte sí es complicada. Y va a haber un puente fronterizo ahí que está bien duro, que eso es imposible, que lo puedes hacer sin coyote, porque tienen que meterte por varios lugares. A ver. Uno. Cuando llegas al aeropuerto de Nicaragua, debes pagar 10 USD, que es la visa por 90 días para que estés legal en Nicaragua, por persona. Ahora. Tratar de que el viaje no sea ni sábado ni domingo, que sea lunes o martes. ¿Por qué? Porque para entonces hacer la travesía, cuando llegues a lunes o martes, para que en lo que te coja la travesía, que son alrededor de tres días pasando de Nicaragua a Honduras, a Guatemala, no te cojas días entre semana porque tienes que pedir y hacer papeles en los que no puedes estar fin de semana. Y te vas a demorar más. Ahora. Cambiar ahí mismo en el aeropuerto de Nicaragua 100 USD por Córdoba. 100 USD es mucho. Yo diría, a nosotros nos dieron 100, pero en realidad con 50 basta. ¿Por qué? Porque tienes que salir a coger un taxi. A ver, eso es Córdoba, es para que en el camino del trayecto de la guagua, hacia donde tienes que ir, que ahora lo voy a decir donde vayan comprando comida y eso, porque son viajes largos. Los viajes duran de 6 a 12 horas. Ahora, paso número 3. Salir a coger un taxi hacia la terminal del Mayoreo. Dependiendo de la hora que es también. Para sacar el pasaje, que se me olvidó decirle, tiene que tener una confirmación de un hotel. Que ese hotel es solo para entregarlo ahí antes de sacar el pasaje. Pero, si llegas de noche, el vuelo tuyo sale de noche. Si lo llegas de noche a Nicaragua, tienes que hospedarte en algún lado. Si te hospedas en algún lado, tengo la recomendación muy buena y muy confiable. Ahora. Ya. Saliste, llegaste de día. Suponiendo que llegaste de día y hasta de noche tienes que hospedarte. Tengo la recomendación. Llegaste de día y vas a seguir el trayecto. Tienes que salir a coger un taxi hacia la terminal del Mayoreo. El taxi te cuesta 220 cordobas. No. A ver. El taxi hacia la terminal del Mayoreo. Tengo que ajustar el precio. En realidad no sé cuánto es el precio. Ahora. Después le diré el precio. Ahora. Coger una guagua. La guagua. La guagua. En la terminal del Mayoreo te cuesta 220 cordobas. Recomiendo ir lo más sencillo posible. Que no parezcan que son cubanos porque... O ir muy ostentosos porque... Todo el mundo sabe que el cubano va con dinero. Y es cuando se dan las estafas. Ahora. Coger la guagua. En la terminal del Mayoreo. Por 220 cordobas. Que va a Jalapa. Que es la frontera de Nicaragua con Honduras. Luego en Jalapa coger un taxi que cuestan 20 USD. Hasta las fronteras de Honduras. Y ahí mismo. El taxi te busca una motoneta de 3 ruedas. A ver. El taxi hacia la terminal del Mayoreo. Tengo que ajustar el precio. En realidad no sé. Cuánto es el precio. Ahora. Después le diré el precio. Ahora. Coger una guagua. La guagua. En la terminal del Mayoreo. Te cuesta 220 cordobas. Recomiendo ir lo más sencillo posible. Que no parezcan que son cubanos. Porque... O ir muy ostentosos. Porque... Todo el mundo sabe que el cubano va con dinero. Y es cuando se dan las estafas. Ahora. Coger la guagua. En la terminal del Mayoreo. Por 220 cordobas. Que va a Jalapa. Que es la frontera de Nicaragua con Honduras. Luego. En Jalapa. Coger un taxi. Que cuestan 20 USD. Hasta las fronteras de Honduras. Y ahí mismo. El taxi. Te busca una motoneta de 3 ruedas. Ahora. La motoneta de 3 ruedas. Que cuesta 3 USD. Por persona. O... No. 3 USD la motoneta entera. Creo. Es lo más seguro. Ahora. Que te llevas a un hotel. En Honduras. De 10 USD la habitación. Eso es en caso de que estés por la noche. En el caso de que estés por la mañana. O por la tarde. Como fue en mi caso. De ahí. Fui directo. A inmigración de Honduras. En inmigración de Honduras. Que si estuvieras en el hotel. Donde te dejó la motoneta. Que son 10 USD. Es decir. La motoneta son 3 USD. Luego. Te llevas a un hotel en Honduras. Que es 10 USD la habitación. Y luego de ese hotel. Temprano en la mañana. Yendo a inmigración. En caso de que sea de noche. Es decir. De que llegaste de noche. Al otro día. El costo del taxi. Es de 20 USD estimado. Ahora. Cuando estés en inmigración. Viene un oficial de inmigración. Y preguntando por los que van. Para la capital de Honduras. En inmigración. Es para. Cuando estés en inmigración. Ahí en Honduras. Es para conseguir un permiso. Que es muy necesario. Para estar tramitando. Para. Eh. Estar en el país. Eso es muy necesario. Porque cuando te toque. Coger la guagua. Que es el siguiente paso. Que cuando estés en inmigración. Viene un oficial de inmigración. Y te pregunta. Los que van para la capital de Honduras. Ajá. Eh. Te van. Los retenes te van a parar. Y cuando los paren. En los retenes. Le van a pedir ese permiso. Si es falso. Los van a virar para atrás. Por eso es importante. Que hagan toda su cola. Hay veces no hay personas. Hay veces personas. Vayan preparados. Para demorarse. Por lo general. Mínimo. Seis horas. Si van en familia. Es mucho más rápido. Tres horas. O mucho menos. No. No. Ahora. Ese oficial. Te anota y te apunta. En un listado. Te recoge el pasaporte. No hacerle caso a otras. Pero lo que otras personas. Otras personas. Te digan. Y coger la bobo. Que te mandes de inmigración. Por lo general. Ahí mismo. En inmigración. Al ladito. Es decir. Inmigración está acá. Sales. Izquierda. Derecha. Y derecha. En la primera esquina. Ahí están. Las guaguas. Que salen para allá. Esa guagua. La vale. 10 USD. Y te lleva. Hasta la capital de Honduras. El viaje. Demora. 6 horas. O 8. En la capital de Honduras. Donde te dan un papel. En 5 minutos. Salvo conducto. Por 5 días. Y se llama. Salvo conducto. Por 5 días. De ahí. Hay unas guaguas. Amarillas. Frente inmigración. Que te llevan. Hasta la frontera. De Honduras. Con Guatemala. Y el coste. Es de 37. Dólares. Ahora. Si ya tengan. Cuadrado. El coyote. Desde antes. De salir. Nicaragua. Pero. Desde. Guatemala. A México. Son los dos países. Que. El precio. Tienen que arreglarlo. Con ellos. Por privado. Si quieren. Me lo pueden preguntar. Y yo lo puedo decir. Llegando a la frontera. De Honduras. Y Guatemala. En Guatemala. Está el coyote. Esperando. Para el cruce. Tapachula. Si tienen alguna otra duda. Me pueden preguntar al privado. No piden suscribirse al canal. Que les voy a dar mucha información. Acerca de todos estos temas. Porque lo que quiero es ayudarlos. A que salgan del país. Quiero ayudarlos. A que. A que tengan una idea. De cómo pueden hacer. Y no estén. Porque en realidad. No hay nada. De nadie. Que te diga exactamente. Cómo hacer. Yo sí lo voy a hacer. Para ayudarlos. Si tienen alguna otra duda. Me pueden preguntar al privado. No piden suscribirse al canal. Que les voy a dar mucha información. Acerca de todos estos temas. Porque lo que quiero es ayudarlos. A que salgan del país. Quiero ayudarlos. A que. A que tengan una idea. De cómo pueden hacer. Y no estén. Porque en realidad. No hay nada. De nadie. Que te diga exactamente. Cómo hacer. Yo sí lo voy a hacer. Para ayudarlos. Hola a todos. Estoy aquí para decirles. Que voy a subir contenido. Al canal de YouTube. Jenny's blog. Le voy a dejar el link. Abajo en la descripción del video. Para. Eh. Que vean. Cómo fue la trayectoria mía. De Cuba. Hasta México. Con imágenes. Fotos. Algunas que no puedo enseñar. Eh. Y la explicación entera. De cómo hacer. La travesía. Sin coyotes. Solamente. De Guatemala. Es decir. Solamente solicitando. Un coyote. De Guatemala. A México. Y así es. Un poco más económico. osoiesz. Todos. 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 Trecります.